Bueno, aquí estamos hoy en Kobo Refinei Este es el mapa número 6 El de Yaterreal Y bueno, continuaremos en un ratito Hola a todos y bienvenidos hoy en día A otro video continuando Este guay llamado Yaterreal Hoy estaremos con el mapa 6 Kobo Refinei como hemos presenciado Antigamente Uff, ya me vio Este es un wall bastante movido Complicado A ver qué tenemos 2.85 enemigos 4 secretos 2198 Ok Un poco de balas no caen de mal Uy Me la pegó de lejos ¿Qué le pasa a este al otro? ¿Qué le pasa a este al otro? Vamos zombie a lo tuyo Este zombie más inútil Ni siquiera disparó a un tío O sea, menos colaboración del zombie Por lo visto no hay nada de mal Estos 4 secretos me intimidan la verdad No hay nada de mal Uff, ahora menos Listo Uff, hay más Bien Parece que ese tiempo De utilizar Además son un poco más pesadas ¿Esto hace daño? Sí, hace daño No sé quién me está nipiando Tío Tío Ouch Te voy a tener cuidado con ese Bastante roca me están dando, eso me llama atención. Listo. Por lo visto por ahí no puedo avanzar. ¿Es algo? No. Balas de escopeta que siempre son bienvenidas. Ahí abajo hay una mega esfera. Mejor dicho una solesfera. Ay, Dios mío. ¿Cómo estamos con el hombre ahí? Ah, quedó un sobreviviente. Listo. Eso es una trampa de grachina, vean. Vamos. Tengo que haber jugado el voto a saber que esos irán al trampa. Pero pensé que iba a ser peor. No tan fácil. Bueno, va. PP, nunca está mal. Vamos a probar la chinga. Ah, tenemos un subvenimiento. Ok. Un switch. Todos sabemos como switch. Implica problemas. Creo que tendría que haber estampado acá. Cuando pudo. Vamos a probar los rockets. Los inviscimales. Camino. Al final. No pego. No pego. No pego. Hay que dar alguno ahí. dando vueltas, pero... no mucho. Ok. ¿Qué gané con eso? Pues la verdad Capaz desbloqueé la pota del otro lado Vamos a mirar Sí Uh, la BFG ¿Por qué me dan semejante? Chanténo, porque me las he necante más Chanténo ¿Por qué me dan semejante? ¿Por qué me dan semejante? Uff, eso sí te daría, ¿no? Ahí está Bueno Si ya no dan la FG, quiere decir que las cosas no van a poder empezar, así que Ahora tenemos la llave azul Eh, se tapa un lindo roque Ahí está Hay muchos guerrillas Ah, la chingafo no es Ya está muera Buena explosión para los kakodins, ¿no? Muy bien, increíble, aguantó dos roques. Lo que menos quiero tener son Revenant es nipiando. Voy a llevar la RPG por las dudas. No me dan más dudas de regalo. Este nivel te ha sido muy genioso, bombillo. Hay dos posibilidades, o estoy acostumbrado a que me maltraten los niveles, o no sé. Si me estás nipiando. Alguien me estaba nipiando. Se puede pasar, pero... No hay nada. Ahí, hasta ahora no encontré ningún secreto. Se estaba envejando muchas veces. Acá está todo esto y uno. Esta sala. Aparentemente por acá hay un secreto, pero que no se entra acá. Se entra desde acá. Desde acá todo esto. Ok. Una mega madura. Bueno. Afuera no vi que hubiera ningún secreto aquí por este lado. Un par de demonios. Un par de demonios. Bastante tranquila esta refinería. Está que dije tranquila, eh. Vale, adiós Sanchi, ¿verdad? Uff, esto huele, no huele muy bien esto Si subí a RPG, pues, ¿no? Ahí está Una trampa bastante maliciosa, ¿eh? Esta parece una habitación muy parecida, la del otro lado, pero con otros enemigos y, bueno, a mi, gracias, obviamente, por el otro lado Es igual si, ¿tien? ¿Auto se agariza? No, no hay auto se agariza Uff, que linda despejé. Hay un archivo, no sé de dónde, pero uno. Ah, hay de viate. No te preocupes, ya me vas a cagar de luz. Oh, qué molesto. Un buen elemento. Listo. Vamos a seguir esto por acá. No que llovía. Ah, estamos, vamos bastante bien querido. Estamos manejando. Esto nos lleva una sala central por lo visto. Hay que ver acá. Estuvo bien tirado. Ahora es muy, bastante rápido. Por lo visto, ahí en el medio vamos a poder acceder, porque está la tarjeta ahí ya, pero... La pregunta es cómo. Siendo de hecho, ¿qué es lo de acá? ¿Hay algo? No. Hay un switch que toqué. Que se puede subir, por lo visto. Ok, otra sala. Ah, esta en la sala y no fui. Cierto. Uh, pobrecito ese ahí. Me lo dio. Eh... Uh, caí, caí, caí. Uy, no, no. Ok, ya cae. No, no, no. Está seguro. Con droplets. Un poquito más. Deja que en un poquito más. Tenemos un descoberto ahí. Un poquito más. Un poquito más. Un poco más. Un poquito más. ¿Qué es lo de aquí? Uff, la fui justo, eh Creo que no me gustan estos barriles, sinceramente, no tengo una desconfianza tremenda Están aislando Plasma ¿Puedo volver para acá? No Eso quiere decir que tengo que ir por acá, ya me he costado Bueno, ya tengo acceso acá ya, porque están apareciendo muchos enemigos Bien Bueno, lo importante es que no estamos dejando reproducirse esas cosas más perdidas Ay, eso no me quería evitar Vamos con la escopeta Listo Listo Segretos Cerrado Esto parece la salida No creo que la salida nos den tantas cosas No creo que las salidas nos den tantas cosas Ah, eso dolió Ah, eso dolió ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Ya se gana la bronca de un pan Eso es justo lo que yo quería Ok 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 Bien Ahora podemos volver Estoy preguntando ¿Dónde están los últimos tres secretos? No encontré nada Tienen dos enemigos también Así que esos secretos deben estar con los enemigos Supuestamente Acá el comienzo es como que El mapa no marca nada Así que Es como que No hay mucho acá Yo de acá adentro está todo, mami No hay mucho No hay mucho No hay mucho Un momento ¿Vale? No hay mucho No hay mucho A ver acá... Acá no veo nada raro Acá no hay nada raro Hay como que mágica y algo, pero... No veo nada Si no se trae, me voy a ver si se puede traspasar al otro lado De este lado... No hay nada Ya tampoco hay algo Hmm... Hmm... La verdad no tengo ni idea de cuáles son los secretos Así que vamos a mirarla ¿Path? ¿Afuera hay uno? No, eso no puede ser Jajaja Afuera hay uno, amigos Acá dice un video, ¿no? Exactamente tiene que ir en la plataforma, ¿no? No... Pero voy a decirme quién va a descubrir esos secretos No... O sea... Hmm... Bueno, el otro que hemos visto... Está ya... ...del lado... ...derecho Pero no acaba nada, eh... Detrás de ella... Hmm... Y vamos... Y el otro... Ese y el último... Está... Hay que tener cuidado porque quedan venidos vivos, así que... Acá... Acá... Ok... Ah... Hmm... Un secreto... Vamos a activar esto... Ah... Si tenemos todos los enemigos... Todos los ítems... Todos... Así que... Bueno... Yo he hecho todo por el mapa 6 llamado Kodo Refinei... No sé en qué se basa el nombre... Pero lo que sí puedo decir es un nivel muy bien diseñado... Me gusta el diseño que tiene como una especie que entraza en una especie de fábrica... Eh... La dificultad es modeada... La pelea final es un poco... Difícil... Y... Está muy hecha la exploración... Que como te dije, vení para acá... Ahorita un switch... Después otro... Conseguí una tarjeta... Después entras adentro de la perfinería... Está todo bastante bien... Es bastante intuitivo... Genial, no... Es muy difícil para decirlo... Lo secreto, la verdad... Como siempre este board... Está muy oculto para mí... Pero bueno... Al menos nos encontramos esta vez, así que... Que eso haya gustado... Y nos vemos en el siguiente nivel... Eh...